Para todos los que habéis tenido que coger coche para venir aquí, como nosotros, jugándonos el tripo, los puntos y la salud. Cuidado ahí fuera, que todos somos sospechosos. Cuidado ahí fuera, que todos somos sospechosos. Solo y encabra la mano, cuando entiende y envidado. Cuidado ahí fuera, que todos somos sospechosos. Cuidado ahí fuera, que todos somos sospechosos. ¡Escuta el acorde! ¡Escuta el ministro! ¡Escuta la estufa! ¡Que está sin ritmo! ¡Escuta el acorde! ¡Suscríbete! No tengo nada que decir ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No quiero seguirlo! ¡No quiero seguirlo! ¡Yo, yo, yo, me vais a convencer! ¡Gracias que le pegué! ¡No tengo nada que de ti! ¡Yo, yo, yo, me vais a convencer! ¡Gracias que le pegué! ¡No tengo nada que de ti! Bueno, una cosa sí les voy a decir ¡Sois todos unos putos perros!